¿Nos tomemos una cervecita? Claro, venga. Pues venga. La verdad es que nunca pensé que fuéramos a conectar tan rápido, ¿no? Pero es como si te conociera de toda la vida. A mí me pasa lo mismo. Bueno, fíjate, es que me da hasta vergüenza decir que estoy a gusto con mi hijo. Lo malo es que ya va a durar poco eso. ¿Y ese por qué? No quería decírtelo porque... Pero es una tontería aplazarlo. Dentro de poco voy a tener que volver al pueblo, a la residencia. Oye, ya imaginaba que este momento iba a llegar tarde o temprano, pero tan pronto es... Pues porque aquí en Madrid las pensiones son muy caras y los ahorros dan para lo que dan. Pero tú no te preocupes porque voy a volver enseguida. Acabo de recuperar a mi familia y todavía no pienso dejarla escapar. Ya, pero no quiero volverme a quedar solo. Ahora que todo iba tan bien. Hijo, escúchame. Si algo he aprendido en esta vida es que hay que vivir el presente. Disfrutar esos pequeños momentos que nos regala la vida. Cosas muy sencillas como, yo qué sé, cambiarle la rueda pinchada de la bici a tu hijo. Ir a ver el teatro, la función de teatro que hace tu nieto en el colegio. La dejamos pasar pensando que ya va a haber otra oportunidad. Y nada, te das cuenta de tiempo volado. Tus hijos ya no se acuerdan de ti. Tus nietos ni te conocen. Y en Navidad, nadie te llama. ¿De qué estás hablando? No, hablaba por hablar. Ya sabes que los viejos hablamos solos. Son historias que me han contado en la residencia. Son historias muy tristes. Son historias de soledad, como tantas otras. Incluida la mía. Todo podría haber sido muy diferente. Lo importante es que si quieres algo, vete a por ello, sin pensarlo. Ya, porque ese tren puede no volver a pasar. Exacto. No dejes pasar nunca la oportunidad y no terminarás como yo. Solo. No, tú nunca vas a estar solo. Eso te lo prometo yo. ¿Cervecita, entonces? Venga, pues voy a traer a pedir. Es que no sale el hayo. Gracias.